Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Anela Díaz y le doy la bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy martes 18 de octubre esta es parte de la información más importante acontecida hasta este momento. Combate frontal a la pobreza alimentaria. Rechaza CUE la impunidad en Oaxaca. Remodelarán Mercado de Santa Rosa y Cuarto Centenario. Se mantiene el diálogo con trabajadores municipales. Con el objetivo de promover la seguridad alimentaria y la producción de alimentos, se anunció el inicio del programa alimentario para las zonas urbanas y suburbanas. Enseguida la información. El mandatario estatal Gavino Cue Monteagudo, en compañía del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Salomón Jara, y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Márquez Cabrera, anunció el inicio del programa alimentario para las zonas urbanas y suburbanas, con el que se promoverá la seguridad alimentaria y la producción de alimentos para contribuir a una mejor calidad de vida para los habitantes que viven en municipios con un alto índice de marginación. El titular de la CEDAF, Salomón Jara, manifestó que las estrategias implementadas para el campo son la base para el desarrollo rural. Por su parte, Rosa Márquez Cabrera firmó el convenio de colaboración con el mandatario estatal Gavino Cue, con el que se busca fomentar la producción local de alimentos de calidad, así como la venta de excedentes para la subsistencia familiar. En su intervención, el gobernador detalló que el recurso destinado para la seguridad alimentaria del Estado asciende a 7 millones de pesos y podrá sostener 20 brigadas de promotores alimentarios, quienes contarán con apoyo del equipo técnico conformado por expertos de la Secretaría de Desarrollo Rural del Distrito Federal. Un nuevo instrumento, como todos sabemos, de aquí se ha expresado, que está dirigido a la población que reside ahora en las ciudades de la entidad. Se trata, como aquí se ha dicho, de un programa de alimentación o alimentario para zonas urbanas y suburbanas, cuyo objetivo primordial, y aquí se ha planteado, es fortalecer la nutrición y mejorar las condiciones de vida de las familias humildes de nuestros centros urbanos de población. Para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. Posterior a este evento, el mandatario estatal Gavino Cue Montagudo señaló que en el Estado no existe impunidad. Enseguida los detalles. Luego de la reaparición del exgobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, y ante el reclamo de algunos legisladores que aseguran que la impunidad permea en la entidad, el mandatario Gavino Cue Montagudo dijo que en Oaxaca son bienvenidos todos los exgobernantes. Rechazó que existe impunidad en el Estado, ya que se han dado pasos claros y certeros, como la realización de diversas auditorías donde exfuncionarios acusados de desvío de recursos han sido señalados. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado ninguna irregularidad vinculada al exgobernador Ulises Ruiz. Anunció que el próximo 15 de noviembre rendirá su primer informe de gobierno, donde se harán públicos los avances en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, se señalarán los nuevos retos a los que se enfrenta la entidad y los proyectos estratégicos que detonarán el desarrollo de Oaxaca. Entonces, es la oportunidad el día 15 de noviembre de comunicarnos de una manera novedosa ahora con el pueblo de Oaxaca, en un gobierno que paso a paso, día a día, busca consolidar un gobierno mucho más democrático, un gobierno participativo, un gobierno cercano a la gente. Con información de Paulina Córdoba, para Síntesis Televisión, Lizeth Mendoza. Me recuerdo que si desea mantenerse informado, visite www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Así también puede consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información. Tengo 99 años. Me di un golpe, me quebré la pierna. ¿Cómo voy a trabajar? Ya no puedo. Por primera vez, con el programa Bienestar, 25,000 adultos mayores de 70 años podrán elevar su calidad de vida. Gracias al gobierno que me ha ayudado. Oaxaca de todos. Bienestar para todos. Gobierno del Estado. Síntesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Síntesis en línea. Síntesis Televisión. Síntesis Semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. A continuación le presento lo más importante a nivel nacional en breve. Los priistas acudirán a las instancias legales para denunciar al presidente Felipe Calderón Hinojosa por acusar que militantes del Partido Tricolor piensan que pactar con el crimen organizado podría funcionar y le exigirán pruebas de sus dichos o, de lo contrario, una disculpa. La aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, indicó que el ir en alianza en la contienda electoral será una decisión de su partido. La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Castellano, propuso a los países de Centroamérica trabajar en una agenda de cuatro puntos, integración, cooperación económica, consolidación democrática y seguridad. El secretario de Gobernación, Francisco Bley, aseguró que el tráfico, la trata y el secuestro de centroamericanos es una ofensa, por lo que México reforza su frontera con más presencia de las fuerzas militares en apoyo a los derechos humanos de esas personas. A fin de mejorar los servicios que se ofrecen en el Mercado Zonal de Santa Rosa y el Mercado Cuarto Centenario, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugarte Chávegué, anunció que gracias a la coordinación y el trabajo de la Regiduría de Mercados, así como de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Abasto, la capital oaxaqueña obtuvo una inversión total de 9.700.000 pesos para realizar trabajos de remodelación y modernización en dichas zonas. El Edil Capitalino tomó protesta a la Mesa Directiva de la Unión de Comerciantes de Frutas y Legumbres Sector Bodegas del Mercado de Abasto, que tendrá como objetivo principal trabajar de la mano con las autoridades a fin de generar políticas públicas que mejoren las condiciones del sector. Porque los mercados son parte importante de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, mucha gente, muchas economías dependen de ello, pero además los mercados, las centrales de abasto tienen un papel fundamental, gracias a por eso lo entendemos así, en la distribución de alimentos. Trabajadores municipales que pretenden constituir el sindicato Ricardo Flores Magón cumplieron una semana en huelga de hambre y paro de labores al exterior del Palacio Municipal, motivo por el cual el Edil Capitalino aseguró que a la fecha se ha buscado agotar la vía del diálogo y se han entablado diversas mesas de trabajo en las cuales se ha puesto atención a cada una de sus peticiones. Sin embargo, se encuentran a la espera del dictamen que realiza la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sobre la viabilidad de constituir o no dicho sindicato. Respecto al atentado que sufrió el regidor de obras Mario Mendoza Flores el pasado 14 de octubre al exterior de su domicilio, el Edil aseguró que el funcionario se encuentra saludable y pidió que se investigue a todos y a cada uno de los probables responsables y se castigue a quien resulte culpable. Bueno, hemos dialogado en varios sentidos, hemos expuesto nuestros argumentos y yo creo que va por buen camino, pero bueno, la parte del compromiso es esperar a que la Junta de Conciliación dictamine qué es lo que procede. Integrantes del Estaubo realizaron sus movilizaciones bloqueando Avenida Universidad a la altura de rectoría y la toma de instalaciones de las facultades, institutos y escuelas que conforman la UAPJO en demanda del pago de cuotas sindicales. Asimismo, realizaron una marcha hacia la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y posteriormente a la plancha del Zócalo para demandar solución a la problemática que arrastran desde hace más de medio año. Informaron que durante la noche del domingo 16 de octubre, supuestamente fueron víctimas de un atentado cuando se encontraban realizando una asamblea informativa en el campamento ubicado al exterior de Ciudad Universitaria, el cual fue rociado con gasolina. A pesar que otros estados aseguran que el origen de la matanza de chivos y el platillo de mole de caderas es originario de su región, al anunciar la realización del V Festival del Mole de Caderas, Manuel Barragán, presidente del Museo Regional de Oaxuapan, aseguró que esta tradición es patrimonio cultural de los oaxaqueños. Acompañado de la diputada Marta Patricia Campos Orozco, afirmó que existen datos históricos que aseguran la denominación de origen de dicha tradición, por lo que hizo un llamado al Congreso local a trabajar a favor del reconocimiento de dicho evento que data del siglo XVIII. Para darle continuidad a la tradición e impulsar el desarrollo económico de la región mixteca oaxaqueña, anunció la realización del V Festival que se desarrollará del 19 al 23 de octubre en la ciudad de Oaxuapan de León. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información. Síntesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Síntesis en línea. Síntesis televisión. Síntesis semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. Síntesis. Síntesis.